¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale. Y estamos con Arenita nivel 1 que va a pasar a dejar de ser Arenita nivel 1. Y es que es una pena, pero acaba. La serie acaba. Es una serie donde llegamos a Arenita nivel 1, donde llegamos a tener, pues llegamos a las 1725. Ahí quedará el récord. Pero bueno, no va más allá. Me cabreaba muchísimo además jugar con esta. Así que vamos a subir todas las tropas y vamos a empezar a subir de arena. Vamos a abusar un poquito, pero quiero llegar a Arenas 6, Arenas 7. De cara a mostraros mazos o mazos interesantes para esos niveles. Así que sin más, vámonos. Vamos a gastarnos todo el oro. Vamos a gastarnos en subir tropas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ya lo tenemos un poquito todo al día. He comprado con mil de oros la ballesta. No vamos a gastar gemas, ¿vale? No vamos a gastar gemas, pero lógicamente el oro en la tienda. Si nos va saliendo alguna épica que comprar o cosas así, lo vamos a ir comprando, ¿vale? Ofertas tampoco. Compraremos lo mínimo, ¿vale? Vamos a ahorrar el oro para las legendarias, las legendarias que nos vaya tocando. Y bueno, pues de momento voy a hacer un par de ataques con esto. Voy a ir luego a ponerme a desbloquear o a hacer un poquito todo. Tengo la inferno y tengo la ballesta. Podemos hacer un combo ballestero bastante interesante con megas birros, no lo sé. De momento voy a ir subiendo solamente el mazo que vaya jugando. Vamos a ir con este mazo simple a jugarnos gameplays, a intentar realmente subir hasta el récord. Así que... ¡Suscríbete al canal! Bien, es cierto que nosotros solo vamos a subir las cartas que utilicemos, con lo cual realmente es engañoso, ¿vale? Fijaros que él tiene un baby al 1. Quiero abusar ahora de esos niveles 1 de los cuales antes me pegaban. Ahora quiero pegarles yo a ellos. Estamos abusando, abusando ahí un poquito, ¿vale? Se nota la subida de niveles de tropas, lógicamente. Y bueno, pues oye, un mazo bastante normalito, ¿vale? El que estoy utilizando, pues si estáis ahora aquí abajo en arenas bajas podéis utilizarlo. Partiendo de que estamos en arena 5 para que podamos probarlo. Pero bueno, para los que estéis comenzando el juego, para los que estáis realmente en arenas muy, 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 muy bajas, ¿vale? Pues bueno, pues en arena 5, por ejemplo, pues fijaros este combo, ¿vale? Que al final realmente, pues ahí, es barato, económico. Me quedo así, me disipa, ¿entendés? Que me haga un púscolo de otro lado, me voy a cagar. Pero bueno, al momento no, gracias a Dios. Y además, de hecho, voy a poder hacer ahí fuerza, ¿eh? Sí, 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 sí. Me voy a llegar ahí con el BB Dragon y la mosquetera para dar un par de golpes. Esa bruja le está echando carnaza ahí a, como puede, a todo. Y se está equivocando, porque al final realmente, pues oye. Bueno, para los que estáis preguntando a dónde quiero llegar con esta serie. Bueno, pues esta serie lo que pretende es ir mejorando poco a poco sin gemas. Ver realmente cuánto tarda el juego en subir poco a poco escalón sin gemas. Buscando mazos para arena 5, para arena 6, sin legendarias y cosas de estas, ¿vale? Y bueno, pues esto siempre con un poquito de humor, con un poquito de dramatismo, con un poquito de edición, ¿vale? Para que sea un poquito más divertido. ¿Y qué más? Pues nada, chicos, decirme vosotros realmente, aquí abajo, los que estáis, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver si nos defendemos de este push. Este tiene pinta de que nos quiere hacer daño ahora, última hora, que estamos a la falta de 14 segundos. Y bueno, vamos a meterle el montapuercos, que acabaremos rápido si llega nuestro montapuercos. Si llega, si llega, he dicho. A ver, ¿eso toca? Sí, ha tocado un ratito. Me queda el 161. Y dragon aquí. Y bueno, pues deciros eso, para intentar sacar mejores mazos, mejores lo que necesitéis, ¿vale? Porque ya Diego está en nivel 10, está muy arriba. La mía está en nivel 12. Está muy, 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 muy arriba. Y empezábamos a tener aquí, a lo mejor, un poquito de falta de una aldea, una arena, perdón. Media baja. Que va a ser, sin duda, esta. Ese montapuercos que va a llegar y va a impactar y se va a acabar la partida. Seguimos ganando. Seguimos ganando con un mazo bastante peculiar, bastante normalito. Donde gigante, bruja, que yo creo que es el primer combo. Combos bastante interesantes. Aquí veis en las repeticiones y los gameplays. Un mazo me lo quedo, por si alguien está viendo el estar pesando y el estar pesando de una arena 4. A ver, la 5 y más. ¿Queréis probarlo? Probarlo, ¿vale? De tanqueo. Esperad un momentito que vamos a echarle aquí la bruja para podernos ir y defendernos un poquito de todos lo que son estos. Uy, va. Me ha pillado fuera de juego, ¿eh? Con la firevole aquí y la otra ahora veremos a ver cómo la hacemos. Así que yo me basé con el montapuercos desde la esquina. Así que nada, por cierto, un poquito interesante. Montapuercos desde la esquina. Llega una y al suelo dos. Así que nada. Este pensaba que todos los días se come desde domingo, como decía mi abuela. Así que nada. Victoria Parana una vez más. Así que nada, probar este. El mazo que funcionará seguro. Así que nada más. Sin más, chicos, vamos a dejar aquí el capítulo de la nueva serie. Empezando de cero. Bueno, vamos a hacer el cofre de coronas. Bueno, pues ahora sí, creo que vamos a acabar el día de hoy con Victoria. A lo mejor ese día antes de cero se ha quitado. Y bueno, de momento creo que fue el trabajo. Hemos hecho las coronas, hemos hecho todo. Hemos funcionado bastante bien con este pequeño mazo que teníamos aquí de jugar en arena 1. Con Edith a nivel 1, pero bueno, ahora ya somos nivel 3. Este que, verdad, lo estamos ganando a gente con cartas superiores. Bien, es cierto, ¿no? Porque al final quiero algo que me deje que me empate para hacer las 3 coronas. Vamos de sobrados. Bueno, pues que estamos jugando con gente aún así que tiene esos especiales. 4, en épicas más allá, con un de 7. Y bueno, pues lógicamente siguen estando un poquito por encima nuestro. Pero nos estamos defendiendo bastante bien. Hemos subido casi a récord ya, ¿no? Hemos subido 5 pitas. Sí, 1630. Creo que va a ser fácil romper nuestro récord. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y vamos empezando a funcionar, a mejorar las cartas. Fíjate, aquí vamos a poder mejorar nuestra mosquetera al 3. Así que, sin más, de momento nos despedimos aquí con esta nueva serie que ya le pondremos nombre. Y ahora me voy a la aldea de Mr. Luis para abrir los torneos. Bueno, ya sabéis, todos los días en los vídeos de By Mr. Luis, torneos de... Y vale, pues ya estamos en la grande. Vamos a abrir el torneo de esta nueva serie. Así que, sin más, lo creamos. ¿Cómo se va a llamar? Como siempre, ¿vale, chicos? By Mr. Luis. By Mr. Luis. Yo tuve. Yo tuve. Y torneo. Del cartel. Video del día. Así que, nada más. Contraseña. Hoy. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Serie. Venga, pues una nueva serie. O serie nueva. Nueva serie. Nueva serie. Nueva serie. Nueva serie. Así que, sin más. Ahí está. 500. Establecer. ¿Vale? Así que, chicos. Nueva serie. Ahí lo tenéis. Para que lo veáis. Adiós. Adiósito. Darle a like. Compartir. Y activar la campanita si sois nuevos suscriptores. east. Tu. Fedar la barra. Espéren. ¡Viva la candela! Ante scupe�re. Exenta Damé! Đos something next. ¿CuáTRos inconscientes? Camargue. Camargue. Camargue.